Tras una buena limpieza a fondo en el vídeo anterior, en este voy a desmontar por completo este portátil para ver el problema que provoca el ruido al arrancar. Posiblemente el fallo esté obvio en el ventilador o en el disco duro. Y aprovechando el desarmado, cambiaré también la pasta térmica de los disipadores. Pues te dejo con el vídeo, espero que te guste. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.